miren esta es la parte de enfrente de la iglesia el calvario y tiene un estilo neo-gótico muy bonita esta iglesia no se podía apreciar antes aquí estaba topado de ventas y pues igual la gente no podía ni pasar aquí porque era muy peligroso antes pero miren ahora la gente anda disfrutando aquí en san salvador estos lugares y por aquí no cualquiera podía pasar pero miren cómo está hay mucha seguridad en todo este árbol yo nunca lo había visto porque como tantos puestos que había aquí ni se podía apreciar nada 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 y miren ahora la gente pues una gran fragilidad una seguridad aquí y así está muy bonita muchachos muy bonita ah 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 ah